Bienvenido a UNV Academia. En este video hablaremos de la configuración básica, el límite, el control remoto, la patrulla y la orientación en orden. Vamos a empezar. La función PTZ solo está disponible para las cámaras PTZ o las cámaras box instaladas en un motor de panorámica y los botones de control PTZ varían según diferentes modelos de cámara. Vamos a empezar con las configuraciones básicas. Esta función significa que cuando la cámara PTZ va al sitio preestablecido, la imagen en directo se congelará en la imagen actual hasta que la cámara llegue a dicho sitio. Lo siguiente es la memoria de apagado. Si esta función está activada, la IPC recordará la posición anterior después de apagarse. Aquí se puede ajustar la velocidad de la preselección, deslizando la barra de velocidad para evitar que la cámara gire todo el tiempo. Encendemos este botón y configuramos el intervalo del tiempo de espera. Ahora pasamos a esta parte. Configurar los límites de rotación se puede evitar que la cámara PTZ choque con los obstáculos. Utilizar los botones de dirección del panel de control para girar la cámara a la posición deseada. Por ejemplo, hacemos clic en la parte superior para configurar el límite superior. Luego lo guardamos y habilitar esta función. Después de configurar el límite superior, si queremos subir la cámara, ya no funciona porque hemos configurado esta dirección como el límite. El control remoto es muy útil cuando la cámara PTZ está trabajando con una plataforma de terceros que pueda tener un protocolo no compatible con ella. En este caso, podemos activar esta función para controlar la PTZ. De hecho, la función solo es soportada por las cámaras PTZ. Hacer clic aquí para activar el control remoto. Ingresar el puerto de escucha y el código de dirección. El puerto de escucha es el puerto local de la cámara, que no puede ser un puerto que ya esté en uso. La cámara puede leer el código de dirección, contenido en las instrucciones, y puede interpretar las instrucciones. Luego lo guardamos. En la página de la patrulla se puede activar la instantánea preestablecida, lo que significa que cuando los eventos de alarma se producen, en el preajuste podemos capturar una imagen. También se puede configurar un tiempo para que la cámara PTZ reanude su camino de patrulla. Configuramos 60 segundos. Antes de activar esta función, configuramos la instantánea primero. La página de orientación le permite configurar cualquier dirección como norte. Por ejemplo, giramos la cámara hasta esta posición. Y la configuramos como norte. Hacemos clic en ir al norte y la cámara girará hacia el norte. Ya es todo. Espero que esto sea útil para usted. Gracias por su atención. Hasta luego. ¡Gracias!